En la cruz Él murió por mí, en la cruz Él sufrió por ti. Todo soporto en la cruz, todo soporto, mi Jesús, mi Jesús. En la cruz Él murió por mí, en la cruz Él sufrió por ti. Todo soporto, Jesús, todo soporto, mi Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él. Como te amó Jesús, como mi amor Jesús, como amo Jesús. Nadie amará, nadie te amará, nadie te amará como Él. Como te amó Jesús, como mi amor Jesús, como amo Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él. Porque nadie tiene mayor amor que éste, que dio su vida por tus amigos. En la cruz Él murió por mí, en la cruz Él sufrió por ti. Todo soporto en la cruz, todo soporto, mi Jesús. Nadie te amará, nadie te amará como Él. Como te amó Jesús, como me amará como Él. Como te amó Jesús, como me amó Jesús. Como me amó Jesús, nadie te amará como Jesús. Porque nadie tiene mayor amor que éste, que dio su vida por sus amigos. Jesús, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Porque has cambiado nuestro lamento en baile, Jesús. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¡Claro que no! ¡Arriba! Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Porque nadie nos amó como tú, Jesús. Te entregaste tu vida en la cruz. Para que podamos obtener la salvación. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba.